Ojos del Jaguar El tiempo es constelación de tiempos, el instante es una trenza de pretéritos presentes y futuros anteriores, cuando el deseo trabaja, a la par de la muerte, un silencio en contrapunto, desde el carozo al cuerpo, vivo entendí, y ahora lo escribo y no dejo de perderlo, el poema, como el tiempo, empieza a haber. Lejos del equilibrio.